Hola amigos, mi nombre es Alejandro Santillana y te doy la bienvenida a un nuevo video donde te compartiremos un tiempo de baño con Carlota y te haremos una recomendación que te va a sorprender. Esta imagen que te comparto corresponde a Carlota cuando era cachorrita, como puedes ver un chocolate bastante oscuro y muy parejo. En esta siguiente imagen Carlota aparece del lado izquierdo y como puedes ver perdió totalmente su color oscuro, incluso parece una cachorrita color dorado. Como dato te comento que el perrito que aparece con ella en la imagen es Vito. Ahora te comparto un video actual de Carlota y como puedes ver está recuperando su color oscuro. La estoy bañando con el set pasión de chocolate de la marca Chance Artisan y de este producto te vamos a hablar a continuación. El set pasión de chocolate de la marca Chance Artisan se compone de un shampoo y un acondicionador. Estos productos para poder aplicarlos debemos diluirlos en una mezcla de 10 a 1, quiere decir 10 porciones de agua por una porción de producto. Si vas a bañar nada más a un perrito te recomiendo que prepares 250 mililitros de agua por 25 mililitros de producto. Con esta mezcla de ambos es más que suficiente para bañar perfectamente a nuestro perrito. Vamos a ir aplicando la mezcla por zonas y lavando perfectamente el pelo de nuestro perro. Recuerda trabajar con calma, con paciencia y con respeto a la mascota. Un dato muy importante es no generar demasiada fricción para no enredar el pelo de nuestro perro. Otro dato que también te comparto de este producto es que es un shampoo y un acondicionador sin lágrima. Esto significa que tu perrito no corre riesgo de sufrir una irritación en sus ojos. Y después de lavar perfectamente todo el pelito de nuestro perro lo que vamos a hacer es dar 5 minutos de reposo. Y después de esto vamos a retirar perfectamente todo el jabón con abundante agua. Muy importante cuidar la temperatura de esta. Debemos trabajar con un agua a temperatura tibia pero un tibio inclinado a lo frío. Después de retirar perfectamente todo el jabón lo que vamos a hacer ahora es aplicar la mezcla de acondicionador. La cual como te lo comenté es una mezcla de 10 a 1. Quiere decir 10 porciones de agua por una porción de producto. Debes garantizar que la mezcla humedezca todo el pelito de tu perro. Después de eso lo que vamos a hacer es dar 5 minutos de reposo. Y a continuación vamos a retirar la mezcla igual con abundante agua. Después de esto vamos a pasar el tiempo de secado. Y aprovecho para comentarte los siguientes datos referente al set pasión de chocolate de la marca Chance Artisan. Como pudimos apreciar en las imágenes que te compartí al inicio del video. Carlota quedó completamente clara. Perdió totalmente su color oscuro. Y aquí la recomendación testimonio que te comparto. El set pasión de chocolate de la marca Chance Artisan contiene una mezcla de aceites esenciales grado terapéutico. Las cuales nos garantizan que el pelo recupere su pigmentación natural. Y atención a lo siguiente. Esto no quiere decir que el set pasión de chocolate sea un baño de color. Te lo vuelvo a repetir. Contiene aceites esenciales grado terapéutico. Que ayudan a recuperar la pigmentación natural del pelo. Carlota tiene aproximadamente 3 meses utilizando este tratamiento. Y el cambio ha sido muy notorio. Y a continuación te voy a mostrar el color actual de Carlota. Para que veas el cambio total que ha tenido. Pues aquí te comparto el color actual de Carlota. Y te pongo la imagen que te compartí al inicio del video. Para que veas que el cambio es muy notorio. El producto que estoy aplicando a Carlota es el set pasión de chocolate de la marca Chance Artisan. Espero que esta recomendación testimonio te sea de ayuda. Si tienes un chitzu chocolate y este se está aclarando. Es momento de que empieces a bañarlo con este tratamiento. Actualmente la marca Chance Artisan tiene presencia en todo México, Estados Unidos y Puerto Rico. Mi nombre es Alejandro Santillana y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.